Hola, bienvenido nuevamente. Hoy vamos a aprender mucha información nueva sobre Barack Obama. Si todavía no lo hiciste, este es un buen momento para suscribirte y dejar un like. Eso nos ayuda a seguir creando contenido de calidad como este. Hemos recorrido un largo camino conociendo diversos personajes de la historia afroamericana de los Estados Unidos. Y hoy conoceremos un nuevo capítulo. Barack Obama fue un abogado, activista comunitario, senador y el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos. Nació en Hawái, en 1961. Sus padres se divorciaron cuando Barack tenía dos años. Su padre decidió volver a su país de origen, Kenia. Y desde 1971, Barack no lo vio de nuevo. Alrededor de 1967, Barack y su madre se mudaron a Indonesia con su nuevo esposo. Ahí, la vida era muy distinta. Barack estaba impresionado por el nivel de pobreza que había en el país. Esto tuvo un gran impacto para él y lo llevó a pensar que era injusto que las personas vivieran en tan terribles condiciones. La mamá de Barack pensó que él recibiría una mejor educación en Estados Unidos. Así que él regresó a Hawái, a vivir con sus abuelos. Al principio, fue difícil para él encajar con los otros niños, ya que era uno de los pocos estudiantes afroamericanos en la escuela. En 1981, entró a la Universidad de Colombia para estudiar Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Empezó a leer sobre pobreza extrema y violaciones de derechos humanos. Y creció convencido de que encontraría una manera de resolver estos problemas. Después de la universidad, trabajó como escritor político. Tenía un buen salario, pero sentía que le faltaba algo a su vida. No sentía que estuviera ayudando a nadie. Así que se mudó a Chicago para trabajar como organizador comunitario en 1985. Este trabajo consistía en ayudar a las personas que vivían en los vecindarios con niveles más altos de pobreza de Chicago. Barack creyó que podría ayudar a más personas siendo abogado. Así que en 1982, ingresó a la Escuela de Derecho de Harvard. Después de graduarse en Harvard en 1992, Barack regresó a Chicago para enseñar en la Universidad de Chicago y trabajar como abogado de derechos civiles. En 1996, se postuló y fue elegido como senador del estado de Illinois. Desde esa posición, apoyó muchas leyes que ayudaron a familias pobres y trabajó para expandir el seguro de salud para los niños, crear recortes de impuestos para trabajadores con bajos ingresos y mejorar las condiciones de trabajo para muchas personas. Su éxito en el área política le dio la confianza para buscar un puesto en la Cámara de los Representantes de Estados Unidos en 2000, pero no ganó las elecciones. Sin embargo, en 2005 fue elegido como senador de Estados Unidos y continuó con su trabajo de ayudar a las personas. También, escribió libros muy importantes. Los dos primeros hablaban de su visión para Estados Unidos, destacando la inclusión, la unión, la equidad e igualdad de oportunidades. Más adelante, Barack empezó a considerar postularse como presidente. Sabía que no sería fácil. Muchos pensaron que un afroamericano no podría ser elegido. Sin embargo, él ya había ganado popularidad. Así que en 2007 anunció su candidatura a la presidencia. En las votaciones de 2008, se anunció que Estados Unidos había elegido su primer presidente afroamericano. Barack ganó las elecciones. Posteriormente, en 2012, fue elegido por segunda vez como presidente. Como presidente, mantuvo su objetivo de ayudar a las personas y promover la igualdad de oportunidades. Creó mejoras en la economía del país y en las áreas de salud, educación, protección al medio ambiente y relaciones internacionales. Barack Obama nos enseñó que tu voz puede cambiar el mundo. Cuando los tiempos se ponen difíciles, no nos damos por vencidos. Nos levantamos y continuamos. Hasta aquí llegó este video. Recuerda que si todavía no lo hiciste, puedes suscribirte y dejar un like para ayudarnos a seguir haciendo más contenido como este o también seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.